¿Qué es la gestión de la lucha por el agua? ¿Qué es la gestión de la lucha por el agua? ¿Cuáles fueron las afectaciones hacia el Valle Mexicali y al Estado que nosotros estuvimos viendo? ¿Y qué es lo que estamos viendo en un futuro lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que estamos viendo en un futuro lo que va a ocurrir en un futuro lo que va a ocurrir en un futuro? ¿Qué es lo que estamos viendo en un futuro lo que va a ocurrir en un futuro lo que va a ocurrir en un futuro? El concepto que maneja el Consejo de Desarrollo Económico es que haya continuidad en los proyectos. Entonces nosotros veíamos que cada tres años, cada seis años, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país se reinventa. Entonces veíamos, bueno, esto nos retiene los procesos, nos va cambiando, lo que necesitamos es que haya continuidad en proyectos en beneficio de la ciudad, ver ese largo plazo. Y entonces, si nos interesa el desarrollo económico, si nos interesa el crecimiento, sin agua difícilmente vamos a lograr ese crecimiento que queremos para el municipio de Mexicali. De ahí pues que al estar viendo esta situación de lo que iba a ocurrir con el cementado autoamericano, veíamos que nos va a generar un desbalance en el municipio y en el estado. Pero además, nosotros ya teníamos muchos años en esta situación que veíamos venir la decisión del encementado. Y por más de diez años ya teníamos comunicaciones con Estados Unidos pidiéndole información al respecto. Porque esa decisión, cómo estaba siendo, y pues recibimos algunas cartas media burlescas en ocasiones. Dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos tomando la decisión de demandar. Primero analizamos, contratamos un despacho que nos hiciera una valoración. Si había la posibilidad de entablar una demanda como ciudadanos al gobierno de Estados Unidos. Si el resultado fue que sí, que sí podíamos llevar esa demanda. Nosotros considerábamos entonces pues que si había afectaciones directas a nuestra economía, hacia el estado, pues era importante pues que participáramos en esta acción que estamos. Aquí es una lámina muy breve, ustedes traen mucho más datos. Creo que el miércoles que inició esto, por ahí ya les saldaron información del Estado americano. Simplemente fue alguna de las informaciones que nosotros estuvimos considerando. Y que sí es importante aclarar que como Consejo, como Organismo Ciudadano, batallamos muchísimo, pero muchísimos. Y le puedo decir que casi el enemigo lo teníamos adentro para conseguir información que sustentara la demanda que íbamos a presentar. ¿Cuál fue la estrategia que seguimos para proteger precisamente nuestro recurso más valioso? Pues bien, primeramente fue el de tener que seleccionar abogados. Después había que perfilar esa demanda, cómo iba a ir, cuál era el sentido, en dónde se iba a demandar. Porque obviamente el desconocimiento de la ley en Estados Unidos, cómo operan las cortes, todo eso. Entonces habría que entender si era una corte estatal, si era una corte de nivel federal, habría que entender muchas cosas. Sí, después vamos a platicar así muy breve del difícil camino de lo que fue esta demanda, esta defensa. ¿Cuál fue la estrategia que los abogados contrarios utilizaron para tratar de ganar y que esto nosotros nos bajáramos del pleito? Y comentarles un poquito lo que fue la incomprensión de la población y de los medios de la comunicación en esta lucha. Bien, les comentaba que ya teníamos muchos años en esta situación de, viendo lo del revestimiento y lo problemático que iba a generar. Finalmente, pues ya entre los años 2000 al 2005, cada vez lo íbamos más cerca, pues dijimos vámonos, pues en esto, ¿no? Entonces, una consideración que tuvimos los integrantes del Consejo de Desarrollo Económico, y la seguimos teniendo, es que el agua es nuestra. ¿Sí? Dijan, y nos parecen muchas cosas, pero el agua es nuestra, nosotros tenemos derecho, por muchas razones. Pero uno de esos derechos, uno de esos derechos es precisamente el derecho de uso que tenemos más de 62 años, más de 60 y tantos años que tiene el canal americano y esas filtraciones. Pero anteriormente, esa agua corría por el canal Álamo, territorio mexicano. Y de ahí, pues, que tenemos esa seguridad de que el agua es nuestra, ¿no? Por otra parte, ninguna autoridad mexicana nos dijo, ni nos demostró tampoco, ¿verdad?, que teníamos ese derecho. Entonces, bueno, seguimos adelante, dentro de los análisis que hacíamos, si íbamos, si íbamos o no, con esa demanda, ¿no? Tampoco, las autoridades norteamericanas argumentaron que México tenía derecho al agua. Entonces, había mucha, mucha vacía de información, mucha cerrazón de lo que nosotros andábamos buscando por parte de las autoridades, ¿sí? De ahí, pues, que dijimos, vámonos, hay que actuar como ciudadanos en defensa de lo que la propia ley de aguas en México establece, ¿no? Así que el agua es una, es un recurso de prioridad nacional, ¿verdad?, que hay que entenderlo así y que tiene que ser defendido por los mexicanos. Entonces, buscamos, después de todo esto, después del análisis que hicieron, que hizo un despacho, que sí podíamos establecer esa demanda, buscamos, bueno, ¿cuáles son los despachos especialistas en ley de agua en Estados Unidos? Entendiendo igual, pues, que tienen ahí una variedad de leyes específicas en materia de aguas, ¿sí? Que hay aguas locales, aguas interestatales, aguas, bueno, estamos, un relajo allá, y muy bien, un relajo muy bueno, por decirlo así, porque, este, hay especialización en todo. Entonces, nosotros, uno de los despachos que tomamos, que tiene un especialista en materia de aguas, es el despacho de Lewis, Bisgar, Brisbane y Smith, con sede en Los Ángeles, California. Sí, tomamos un despacho en Sacramento, California, de Downy Brown Tourist, que hasta ellos son especialistas en aguas, este, estatales. Contratamos también al abogado William Snape, que él fue presidente de Wildlife Defenders. En Washington, él se acababa de terminar de ser presidente de este organismo, y puso su despacho de consultoría, y dado que dentro de la estrategia que llevábamos en la demanda, íbamos a, con aspectos ambientales, es importante tenerlo. Un despacho de Santa Fe, especialistas en, también, en la ley de aguas, y un consultor en agua, precisamente, ubicado en Las Vegas, Nevada. Este consultor, vale la pena, también, comentar que fue de los primeros funcionarios, cuando se creó el Instituto de Arriego Imperial, que estuvo trabajando ahí, entonces, esa fue la gente que se contrató para armar el paquete de lo que iba a ser la demanda. Entonces, ya con ellos estuvimos analizando, pues, todos, todos los históricos sobre el revestimiento de acanatoamericano, sí, qué negociaciones se habían hecho previas y posteriores al Tratado del 44, cuáles análisis jurídicos se habían en materia de aguas internacionales, aquí, allá, se hubo una investigación muy profunda. Finalmente, se empezó ya a perfilar la estrategia de Arriego, que se iba a seguir para impedir, precisamente, la construcción de ese canal alterno, altoamericano, y buscamos una alternativa técnico-política, también, que en un momento dado nos permitiera decir, bueno, no nos peleemos legalmente, buscamos una solución política de ganar-ganar para ambos estados, California y Baja California. Entonces, ahí se trabajó en eso, sabiendo, pues, y conociendo que los únicos facultados para cualquier situación, pues, el gobierno federal, aquí en el caso mexicano, pero trabajábamos, estábamos diciendo, bueno, tal vez pudiéramos lograr esto y que nuestro gobierno estatal pueda hacer esa gestión con el gobierno federal para lograr ese acuerdo que se buscaría, el acuerdo político, pues, para evitar el revestimiento. Bueno, la estrategia legal, ¿qué consistió? Primero, este, ir solos a Estados Unidos, pues, no era fácil, dijimos, hay que buscar aliados, y dado que nos metimos, pues, en cuestiones ambientales, nos invitamos a dos organizaciones ambientalistas de Estados Unidos a que se sumaron en la demanda con nosotros. Y uno de ellos es la organización que se llama CURE, que son Ciudadanos Unidos por los Recursos y el Medio Ambiente, y la otra organización son Comunidades del Desierto contra la Contaminación. Ellos, este, sobre todo ellos, jugaron muy buen papel cuando hablamos en respecto de la cuestión del aire, la cuestión de la contaminación del aire. ¿A quién se demandó? Bueno, pues, se demanda directamente al gobierno de Estados Unidos, representado por la Secretaría del Departamento de Asuntos Internos, a la señora Gaye Norton, sí, y al comisionado de burlar reclamaciones, departamento u oficina dependiente de este mismo departamento de asuntos internos. Bien, ¿a qué consistió la demanda que nosotros ahí metimos? Nos fuimos en dos vertientes, y una de esas vertientes precisamente era demandar violaciones al Acta de la Política Ambiental Nacional de Estados Unidos, que ya le conocen como la NIPA, le llaman ellos, entonces ellos mismos estaban violando sus propias leyes ambientales, y sobre eso sustentamos parte de la demanda, y por otro lado, también demandábamos esos derechos que les comentábamos, que todos nosotros seguimos creyendo que tenemos esos derechos sobre el agua, así que se infiltran, así que el canal todo americano. Es así como se integra la demanda, y yo una vez preparado para irnos ahí en el día, bueno, antes de comentar, esa lámina la puse nada más porque quería comentarles por qué nuestra creencia, que el agua es nuestra, y es precisamente que anteriormente para que el Valle Imperial tuviera agua, el agua corría por el Canal Álamo, tanto el Valle de Mexicali, y allá al construirse el todo americano, allá por finales de los 30, empieza a iniciar esto, y se determina el volumen de agua que nos iba a tocar, ahí pues ya no fueron ellos considerando, acá el doctor Román Cayera, o sea, conocedor y mejor que en la materia en este asunto, ¿no? Bien, entonces, tuvimos que, para llevar esa demanda en las dos propuestas que estábamos, las dos vertientes, elaboró una base de datos, que comentaba hace un momento, porque batemos mucho para tener esa información, se construyó un modelo simulador de los impactos que se iban a generar en Mexicali, en base al revestimiento, y ese se utilizó en la corte ahí, actualizamos con mucha dificultad la información sobre los impactos económicos, ambientales y sociales que se van a generar con situación, y de veras, créanlo, es este, en ocasiones era frustrante, pues el poder tener información, de lo que, de quienes expertos y dedicados al tema, en teoría tienen o deberían de tener, y que decían no contar con ella, ¿no? Y tuvimos que contratar estudios adicionales, para poder confirmar algunas informaciones, o poder ir a la segura, segura, por ejemplo, cuando empiezan a crearte las dudas, de que si hay o no filtraciones realmente, si corría el agua para acá, que si había un bloque de barro, que no permite que el agua está americano, filtre hacia Mexicali, entonces, ahí por ejemplo, tuvimos que hacer un gasto adicional, de una buena cantidad de dinero, para hacer un estudio, que nos demostrara, si efectivamente había tales filtraciones de agua, y calcular el volumen, el estudio que hizo esta empresa, de Buldo, Colorado, determinó, que era mucho más el volumen de agua, que se filtraba hacia México, de lo que se estaba manejando, entonces, es algo muy interesante por ahí, ellos hablaban de que incluso, un 30% adicional, de las cantidades que se manejan, entonces, con esto, pues nos permitió, precisamente, buscar, pretender esto, detener la obra, el remestimiento, al demostrar daños ambientales, y por aquí, tenemos mucho contacto, acá con nuestros amigos, Oswell, Fernando, Zamora, quienes apoyaron ahí, con alguna información, unos estudios que tenían ellos recientes, y que nos fueron de mucha utilidad, y demostrar, pues esos derechos, del agua infiltrada hacia Mexicali, finalmente, era determinar, a qué corte íbamos a acudir, si iba a ser una corte estatal, si iba a ser una corte federal, entonces, por el tema, debió haber sido federal, y había que determinar la sede, si iba a ser la corte, federal de California, pues íbamos a tener en contra, y algunos factores, de que era el agua de California, la que estamos peleando, precisamente, si la de San Diego, entonces, difícilmente iba a haber simpatías, por parte de, de los jueces, por ahí, creímos, en dos cuestiones ahí, para irnos a Las Vegas, Nevada, una de ellas, es que el estado de Nevada, es de los estados, que menor volumen de agua, tiene, del río Colorado, o sea, cantidad asignada, y que eso, nos podría generar, en un momento dado, cierta tendencia, de favorecernos, y comprensión, hacia el tema, que estábamos peleando, y por otro lado, pues ahí está cerquita, también, pues el gurú de reclamaciones, entonces, esos aspectos, que se consideraron, no nos falló, por ahí el tiro, este, resulta que salieron, más bravos, los del Nevada, y se nos echaron en contra, luego, luego, inmediatamente, y bueno, y se metió la demanda ahí, y pasaron, una serie de detalles, durante ese año, si, finalmente, este, una vez que metimos la demanda, y que le dan curso, a todo esto, a partir de enero, del 2006, se vio una serie, de demandas, en contra, y se empiezan, a sumar estados, y ciudades, en contra nuestra, y a todas, les fuimos atendiendo, pero lo que nos generó, y que nosotros consideramos, que fue una estrategia, pues precisamente, de los norteamericanos, hacerlos gastar, que gasten, que gasten, que gasten, y vamos a vencer, por cansancio, por falta de recursos, y no por argumentos, que realmente, ellos puedan tener, para, para que no les dé la razón, entonces, nos hicieron, este, atender demandas, increíbles, fue una cosa de, una tras otra, una tras otra, asociaciones, que ni conocíamos, así que, ni nos imaginábamos, jamás que iban, ellos a, contra demandarnos, fuimos vibrando todas, desestimando todas, hasta, pues ir llegando, hasta donde nos fuimos, finalmente, en el mes de julio, falla el juez federal, en contra nuestra, dice que no tenemos, ningún derecho, que estamos perdidos, apelamos ahí, su, su decisión, volvió a entrar, nos volvió a dar paro el juez, y en agosto del 2006, nos fuimos ya, a la corte de apelaciones, en San Francisco, apelando a esa decisión del juez, entonces, ahí tuvimos la buena fortuna, que una vez que se recibe, este, nuestra apelación, le solicitamos, este, a los jueces de la corte, el famoso, en John John, que pararan, este, cualquier situación de obra, mientras no se resolviera el litigio, y este, si fue otorgado para nosotros, el 24 de agosto, nos lo otorgaron, y detienen la obra, prácticamente, fue la primera victoria, que tuvimos a tener, ya si, el tren que venía ya, aplastarnos, y, este, se detiene en agosto, hasta la primera semana, de diciembre, que era cuando, se ordena, la primera reunión, para presentar argumentos, por las partes, eso, obviamente, a la parte americana, les complica a todos, y toda la maquinaria, que estaba aquí en el canal, la tuvieron que retirar, y le fue generando, otros gastos también a ellos, y hubo algo bien simpático, que la parte contraria, solicite inmediatamente, que se nos ponga una fianza, y le pido, pues pónganse una fianza, porque nos están deteniendo, nos va a haber afectaciones, y si ellos pierden, pues quién nos va a garantizar, el gasto que hayamos hecho, y afortunadamente, los jueces, dijeron que no, que no pudieran establecer, ellos un precedente, de ponerle, fianzas a organizaciones sociales, dado que eso no eran, negocios, empresas, y que no tenían recursos, suficientes, para enfrentar estas cosas, y sería tanto, como empezar ya a inhibir, que los organismos sociales, entregan a este tipo, de litigios y procesos, entonces, afortunadamente, salvamos ahí, que eran, creo que estaban pidiendo, como 70 millones de fianza, por los daños, que le estábamos generando, por ese, por esa parada de obra, que les dieron a ellos, al detener el tren, pongo aquí, las adversidades, y el enemigo en casa, la verdad es que, la gestión, que nosotros hicimos aquí, fue mal entendida, por mucha gente, si, y algunos periodistas, se dedicaron a satanizar, empezaron a decir que, lo que estábamos haciendo, entendía realmente, un interés muy particular, cuando era todo lo contrario, si, pero también, siendo honestos, en todos los casos, hay intereses particulares, en cualquier cosa que se haga, o sea, no podemos tampoco, decirnos que somos santos, pero lo que nosotros buscábamos, y como organismos, que somos, de la ciudadanía, era precisamente, ese bien, ese futuro de Mexicali, nosotros hablábamos, de nuestros hijos, que va a pasar, que va a pasar con mis nietos, que todavía no tengo, que va a pasar con ellos, van a tener agua, aquí para la ciudad, van a poder vivir en Mexicali, es una de las cosas, que nosotros veíamos, entonces, fuimos atacados, hubo muchos ataques por ahí, las críticas hicieron, que esa gestión, que hacíamos internamente, con el Estado, con el municipio, con la Federación, pues se fuera dificultando, cada vez, porque sembran esa duda, si realmente estábamos, en una lucha, en beneficio de la comunidad, y en beneficio del Estado, o era una lucha particular, como lo que hicieron, manejar por ahí, a algunas gentes, lo importante aquí, es que había esperanza, ese amparo, que habíamos ganado, haber tenido la obra, pues nos daba a nosotros, ciertos síntomas, de que el fallo, si podía venir favorable, a nosotros, y de hecho era así, porque esto se fue aplazando, se fue aplazando, y había mucha presión, hacia los jueces, y aquí, la falla que tuvimos, lo que más nos afectó, fue el recurso, pues lo que tanto apostaron, la parte norteamericana, de vencernos, por falta de dinero, pues nos iban alcanzando, nos fue alcanzando, nos fue alcanzando, de tal manera, que teníamos que entrar, en un proceso, que era el paso siguiente, de que si perdíamos, en esta corte de apelaciones, iría a hacer una gestión, en la Suprema Corte de Justicia, en Estados Unidos, pero se necesitaba recursos, como en todo, para el cabildeo, necesitábamos cabildear, con el Congreso de Estados Unidos, con algunos, congresistas, para generar, esa simpatía, pues sí, despresurizar, la presión, que había hacia los jueces, y ahí es donde, ahora sí les puede decir, que torció, el rabo a la puerta, ¿no? Entonces, empezamos a quedar sin dinero, empezamos a batallar, empieza, a fluir el recurso, muy lento, y da tiempo, para que nos den, un albazo legislativo, es decir, nos arrebatan, lo que ya parecía, que iba a ser nuestra victoria, si, y el Congreso, y el Senado de Estados Unidos, se suben a una pelea, que no era de ellos, que sí era de ellos, porque de alguna manera, si ganábamos esta demanda, era sembrar el precedente, de que cualquier otro, grupo ciudadano, cualquier otro país, allá, o país bananero, no como el nuestro, este, también se les iba a aventar a los gringos en demanda, ¿no? Entonces, se sube el Congreso, se sube el Senado, y a las 11 de la noche, del viernes 11 de diciembre, firman el acuerdo que establecen, en una ley de impuestos, y de medicamentos, curiosamente, de ahí en el bonche, meten la construcción obligatoria, del canal todoamericano, como una prioridad de los Estados Unidos, se la firman, el Congreso, los diputados, a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana, se aprobaban por el Senado, así fue el albazo, muy mexicano, que nos hicieron, ¿sí? y así es como se establece, una semana después, ya el presidente Bush, firma la ley, obviamente que no podía vetarla, porque él había promovido esa ley de impuestos, y pues bien, bien hecha la movida, meten por ahí la construcción del canal, ¿no? Y es así, pues como perdemos, inmediatamente, piden que se levante el amparo, se levanta, y pues instantánea, empieza ya la construcción tremenda, de lo que estamos viendo ahorita, en conclusión, y estos 5 minutos atendiendo, este, quiero decirles que la demanda no la perdió el Consejo de Desarrollo Económico, ¿sí? La perdimos todos, la perdió el país, la perdimos los bajacalifornianos, ¿sí? Porque realmente, sí íbamos a, íbamos de gane, la nación, los funcionarios responsables de salvaguardar este recurso, más preciado, sí que es materia de seguridad nacional, como les comentaba, de acuerdo a la ley de aguas, nacionales, ¿sí? Y bueno, que viene por la afectación para Mexicali y para el Estado, ¿no? Eso es lo más grave que estamos viendo por aquí nosotros, así fue en 5 minutos, el proceso de demanda, que duró 2 años, esto y que, podría haber durado hasta 5 quizás, muy costoso, rebasó el millón y medio de dólares, el costo de esta demanda, ¿sí? Y aquí afortunadamente hubo el apoyo, pues, del Estado, de la Federación llegó tardío, cuando ya se había ahogado el niño, y este, y pues apenas, todavía hace unos días, acabamos de liquidar los últimos 100 mil dólares que debíamos por ahí, ¿no? pero este, así fue esta lucha. ¿Qué experiencia nos deja esto? ¿Sí? Que entrarle a este tipo de broncas así se requiere de mucha convicción, ¿sí? Amor hacia el país, al municipio, a lo que se está haciendo, ¿sí? Se requiere de honestidad y confianza, quienes estamos ahí metidos, realmente este, es gente que sí está comprometida, creerse y ambiente, aunque nos acusaron de muchas cosas, créanlo, y nos amenazaron de otras tantas veces, es gente que tenía esa honestidad en lo que estaba haciendo. Sí, es necesario buscar una continua cooperación y colaboración de los demás actores en esto, no es fácil, la gente se asusta, luego, luego con llamadas telefónicas, si sabes que me van a cortar el suministro por acá, mejor no me subo a esto, ¿sí? Y es importante siempre que se quede bien claro que la lucha es en beneficio de una sociedad, ¿sí? Y no en beneficio de unos cuantos, a pesar, pues, de que lo satanicen a uno. Eso fue lo que nosotros tenemos ya como experiencia, en esto, ¿sí? Lo importante es que México nos hace falta realmente fomentar la cultura de la lucha y la defensa de nuestras condiciones y creencias, no estamos acostumbrados, nos da miedo pensar, ¿sí? Y que con las leyes y el racionamiento fundamentados es posible vencer a cualquier gigante, créanlo, pero sí nos toca y debemos sostenernos en esas cosas. Y aquí concluyo yo la presentación de lo que el arquitecto Hermosillo les había preparado, entonces, si hay alguna duda por ahí, con todo gusto, atenderemos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Acuña. Tenemos un espacio para hacer una ronda de preguntas, entonces les voy a pedir que le levanten la mano quien es. A ver, primero, ¿quién más? Bueno, entonces, José Luis, Osbel, Adriana. sabemos que el revestimiento del canal todo americano era una idea muy vieja, ellos tenían pensado hacerlo desde hace mucho tiempo, y en ese sentido, y en ese sentido nosotros no podemos alegar que fue una sorpresa, digamos, fue algo que sacaron de la noche a la mañana porque lo sabíamos hace mucho tiempo. quizás no a nivel de toda la comunidad, pero muchos investigadores y funcionarios lo sabían. mi duda aquí, mi pregunta es, ante tal problemática, se ve la lucha de un grupo como ustedes, pero no se ve la alianza con las universidades, con las ONGs locales, incluso con los agricultores, ayer hicimos un recorrido, varios dijeron, somos los afectados directos. Entonces, en tu opinión, ¿cuál fue la razón de que esa alianza no se diera? Lo comenté hace un momento, la satanización de la acción. Creanlo que tuvimos muchísimas reuniones con el Instituto de Riego, los invitamos, trabajamos con algunos agricultores muy de la mano, algunos de ellos fueron parte de esta demanda, incluso fueron testigos de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, dentro de todo esto también hay intereses, mucha gente cuidó esos intereses. Entonces, no fue fácil, hubo aportaciones mínimas, la gente tenía miedo de irse con nosotros, porque hubo amenazas, hubo muchas presiones, y mucha gente tuvo miedo de subirse. Esa fue la razón. Y el costo. Entonces, tú vas con los agricultores, sí, somos afectados, pero no tengo dinero para comprarle. Oye, no te va a costar, nosotros vamos a ayudarte en esto. No, no, pero es que se va a requerir lana, no se va a poder, y se echaron para atrás. Ibas a, al Instituto de Riego, lo tengo que decir, aquí al 014, igual, tuvimos varias reuniones con ellos, informativas, diciéndoles, tratamos de armar un, un grupo y también ciudadano con ellos para la defensa, y sí, se alcanzaban a reunir unos cuantos, y luego la disipación. No se subían a esto por el argumento del recurso. Y eso fue. No tenemos dana, nos decían todo el tiempo los agricultores. Y sí estuvieron involucrados varios, sí te lo tengo que decir. Claro, vamos a ver. A ver, voy a pedir que hagamos en bloque, escuchamos tu pregunta, luego la de Adriana, y por último la de Alfonso, para luego escuchar el bloque también de respuestas. Muy bien. Sin asumir que le corresponde al CEDEM saber esto, o que le tiene responsabilidad, pero ¿qué sigue, en términos de la relación con California, y en términos del agua, del agua que se pierde? ¿Cómo lo ves tú en particular y el CEDEM? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Mira, verdad, sí. No, ya, ya hicieron mi pregunta. Mejor. Bueno, Alfonso. Vamos, Alfonso. Una vez para el bloque. Sí, Alfonso. Bueno, no es tanto para ver qué, sobre lo que faltó hacer, ¿no? Está mencionado qué se requería para tener una defensa exitosa, ¿no? de un recurso como este y tener éxito en una lucha como este. Pero, yo creo que faltó la falta de coordinación. Faltó mucha coordinación. Y eso lo conecto también con lo que dices ahorita, que me importe, que tuvieron miedo. Yo no creo que los agricultores tengan miedo de presentarse un asunto como este, sobre todo, si están directamente impactados en sus tierras. Aquí nosotros estamos en la ciudad, yo también estoy como todo aquí, pero tengo bastante contacto allá y sé de qué manera les llega directamente o les podría llegar un impacto momentáneo. O, no está bien, pero muy directo. Yo más bien creo, y creo, que esa falta de que no se supiera ni cargo que les fue, fue de alguna manera inducida. Tú cuando dices, hablamos con los agricultores, te lo dije cuando me preguntaste a la abogada, me decían, que ya habían hablado con los agricultores, ¿qué fue? Y me decían, ¿cuáles agricultores? O sea, ¿qué representantes están llamando ustedes? Porque el Distrito de Riego, la sociedad del Distrito de Riego, son cinco personas. Los nuevos de Riego, los presidentes, son 22, pero su suave, son muchos más que eso. Yo me pregunto si se fueron a la base crítica que dicen en aquel momento también, en donde estaban los, los que debían estar en la luz. Porque yo no les creo que hayan tenido ningún temor en el mundo. O sea, por aquí a veces, no se molestan si no se tiene miedo, o sea, pero, no sé, me parece que eso se tiene que tomar como una experiencia para las preguntas que se hacen. Y de lo que sigue, porque entonces, empezamos a decir otra vez que pasó eso, y eso no fue exactamente lo que pasó, y tenemos bases más para eso. A lo mejor no fue muy claro, cuando yo tenía miedo hablamos de organizaciones. Yo te dije, los agricultores no tenemos dinero, no podemos estar yendo, fue lo que dije. Ellos, tuvimos muchas reuniones en los módulos, fuimos, se sentaba la gente, hubo gente que nos ayudó muchísimo de veras en cada uno de los módulos, y el comentario era lo mismo, si nos van a fregar, estamos fregados, se nos quitan el agua, y te digo, están los testimonios, están las fotografías que nos van a dejar mentir. Pero no se subía la gente, porque el recurso, no podemos ir, oye, vamos a reunirnos a ver acá en el sitio de riego, no, pero no tenemos dana para ir. Entonces, había ese tipo de situaciones que se presentaron. Y te estoy hablando de la gente, no que son funcionarios dentro del sitio de riego, no que tenían alguna función específica en algún módulo, estoy hablando de los equidatarios, los que asistieron a esas reuniones, que esa era su queja. Va yo muy inquieto nada más, en atención, no te pregunto, si que sigue, bueno, como consejo, volvemos a lo mismo, nosotros somos un organismo ciudadano, somos un organismo que hacemos recomendaciones, creemos que sustentadas todo el tiempo, es parte de nuestra función. y tenemos una comisión binacional dentro del grupo de ciudadanos que están con nosotros. Nosotros vamos a seguir con la relación que tenemos con el Valle Imperial, con San Diego, con Coachella, y seguiremos tratando otros temas, igual que lo del agua. Internamente, nosotros nos vamos a subir y estamos ya fundando mucho por lograr la eficiencia en el manejo del recurso aquí en la Valle Mexicali. y por ahí estamos haciendo algunos estudios igual y que en su momento nos estábamos sumando. Estamos apoyando, por ejemplo, gestión de recursos en un estudio que ahorita cierta parte de ese estudio lo está, el doctor Román Calleva está encargado de ahí, que es lo del Valle, lo del plan rector para el Valle. Y ahí vamos, nosotros estamos empujando muchas cosas así. Entonces, en esta ocasión nos tocó ser los actores, pero siempre vamos a estar ahí y siempre estamos en muchas cosas, como tú lo veas ahorita, todo, estamos ahí empujando que esto ocurra. Y ahora si tu pregunta algo es de allá. Bueno, vamos a hacer una segunda y última ronda de preguntas, son tres preguntas. Tenemos una por aquí, otra en el rinconcito y acá la última con Vicente Sánchez. Bueno, cuarta pregunta y terminamos. ¿Sí? Con relación a la pregunta que se hace después de esto que vemos bien difícil aquí en el Valle donde nosotros vivimos que realmente el papel de la SILA deja mucho, pero mucho que desear. Cuando en el artículo número 2, en el párrafo número 2 del Tratado de Aguas Internacionales se establece que sean las SILAs de ambos países las encargadas de atender las divergencias que se tengan en la frontera. Después de esto que es una violación flagrante a un acuerdo como es el Acta 242 en el punto número 6 del 30 de agosto del 73 donde se establece que ninguno de los dos países podrá modificar su infraestructura hidráulica. ¿Qué podemos esperar de las próximas reuniones de la SILA cuando se llegue a firmar una minuta? Ahora sí la van a cumplir. Ahora sí van a aparecer condiciones de respeto. Son situaciones que aquí nos preguntamos y que lamentamos mucho porque el Tratado Internacional nos otorga una cantidad de agua que ha garantizado que las actividades económicas aquí en el Valle de Mexicali y prácticamente buena parte del Estado se desarrollen en base a esta disponibilidad de agua. Sí es importante que esto lo definamos porque no podemos estar a la deriva de pensar cuándo van a aceptar cumplir o no cumplir. faltó definitivamente un liderazgo. Muchos han sido los problemas que nuestros agricultores que son valientes no son miedosos defendieron cuando el problema de la salinidad de las aguas de Río Colorado donde tomaron la embajada donde cerraron la línea donde hicieron cuanta cosa. Hoy faltó definitivamente el liderazgo del presidente Fox que corrió vino y nos engañó aquí a Baja California y le dejó una papa caliente al gobernador el URDI que no tenía la facultad jurídica para atenderlo. Sí es importante que ahora que mencionas René con el plan rector se pretende poder enfrentarlo que en aproximadamente unos 18 o 20 meses habremos de tener ya el inicio de funcionamiento de este canal alterno y dejen detruir las situaciones no se ten muchas más millones de metros cúbicos que habrán detruir para alimentar y recargar el acuífono del Valle Mexical vamos a tener que apurarnos vamos a tener que ordenar minuciosamente cuáles sean las características de nuestros años que serán afectados 192 pozos dejarán de funcionar casi 23 mil hectáreas dejarán de recibir esta agua son muchas cosas que tendremos que enfrentar ya y nos estamos quedando lentos porque no se está rápidamente como deben hacer gracias les saludo a todos los presentes quiero identificarme con ustedes yo soy un doctor yo soy equidatario y elegido unidad y hermosa del Valle Mexicano estoy justamente en el punto donde primeramente va a ser afectado es por eso que estoy aquí y además como mexicano y este ojalá aclaro verdad mis palabras no van con la intención de contravenir a nadie de herir a nadie menos a ninguno de ustedes que son mi gente que yo la considero que somos mexicanos todos para defender una cosa de estas tenemos que estar unidos pero les voy a decir una cosa claramente yo como equidatario como mexicano en ningún momento he tenido miedo defender esto que me he detenido ante ciertas situaciones porque considero que equivocadamente he llevado esto pues eso es otra cosa pero vuelvo a repetir lo que pasa es que esto se ha llevado equivocadamente por quienes no les corresponde llevar la de la ir al frente ahora si bien es cierto que también son mexicanos y deben de participar y les concedo el derecho a defender esa agua también no son quienes deben de llevar la bandera quizás muchos tuvo que ver eso en estas decisiones que se han tomado por el gobierno de los Estados Unidos en contra de nosotros ahora bien no considero perdida esta lucha esa agua no la vamos a dejar perder si ustedes y un servidor quieren podemos encontrar la manera de seguirla defendiendo porque Estados Unidos no le conviene tener un enemigo resentido las bases las vamos a encontrar en la lucha que hay en las relaciones de un país con otro aquí en este momento yo sé que no vamos a nombrar las bases que vamos a manejar pero esa agua no la considero yo perdida ni la vamos a considerar pero se necesita la unión entre todos los mexicanos y lejos como mencionaba el señor René de que haya alguien que esté defendiendo intereses personales pues eso es lo que a nosotros nos debilita y nos lleva a su acaso creer que como mexicanos un grupo va a poder defender tal y cual cosa para ese grupo solamente de buena o de mala fe pues eso es lo que la historia de nuestro México es lo que nos demuestra por eso nuestro país ha sido este dividido y ha perdido el territorio que ha perdido por nuestra manera de manejarnos en estas cosas nosotros yo considero que esto debió de haber llegado a las bases primeramente si bien es cierto que se ha filtrado cierta información no se ha hecho adecuadamente si el distrito de riego está dividido para su manejo administración este en módulos de riego pues en cada módulo hay una superficie con dueños de derechos que somos entonces nunca se ha llegado realmente a las bases se ha manejado entre las directivas directivas que cuando menos en mi módulo yo les pedía que se hablara del tema que se expusiera a una asamblea y lejos de hacerlo nunca lo quisieron hacer parecía me daba la impresión a mi que lo que querían era ocultar el asunto entonces ¿cómo vamos a llevar las cosas así? por eso estoy aquí para decirle a ustedes que son estudiosos del agua y esperar comprensión de todos los presentes para que busquemos la manera de darle seguimiento a esto pero ¿cómo? mediante las bases mediante las instituciones las instituciones que deben de representarnos a nosotros pero ¿a quiénes? a los verdaderamente derechosos los que tenemos documentos que prueban el derecho al agua secundariamente en beneficio de toda la población de todos los mexicanos de todos nuestros países no sé si me explique esto eso es lo que yo creo que considero que debe de ser ahora si nosotros queremos defenderlo de otra manera no vamos a poder señores yo como juez lo primero que tengo que darme cuenta de una cosa es si el que me reclama un derecho es el que me debe de reclamar el derecho y si no aunque venga a reclamarme el derecho de otra persona pues ¿por qué vienes? ¿por qué vienes a reclamarme el derecho que no te corresponde? así de sencillo y así de lógico son las cosas entonces señores yo creo que esto no está perdido en primer lugar debemos defender bien establecido cómo están las cosas ahorita y cómo van a estar mañana o pasado cuando el revestimiento del canal todo americano se lleve a cabo detener el revestimiento del canal todo americano es imposible eso ¿por qué? porque los que vivimos aquí y estamos ahí en la frontera sabemos que por el lado mexicano ha habido motivos para que los Estados Unidos hagan eso sin siquiera tomarle parecer a México ahora si lo han hecho a los niveles diplomáticos altos ni cuenta nos damos nosotros las bases señor José Luis se lo digo la pregunta específica al ponente estaría en función de la representatividad o de la información que se tiene que llegar hasta los niveles más locales más bien es lo que yo he visto bueno lo que quiero es muy bien una opinión ¿verdad? sobre nosotros yo he visto y he vivido en esta situación y que veo que se ha manejado no puedo asegurar por qué razones pero se ha manejado mal porque no se los ha tomado en cuenta a nosotros muy bien si bien es cierto que a lo mejor se les tomó en cuenta a algunos usuarios pues no se hizo pública las cosas bien entonces ahorita escucharemos los comentarios del ponente después de las dos preguntas que se nos quedan todas bien pendientes y que les voy a rogar que sean breves en la pregunta Vicente Sánchez y finalmente que no me sea su nombre gracias es muy muy concreto lo mío tengo la impresión y me gustaría tu comentario de que en relación a este tejido de coaliciones y de apoyos a este tipo de posicionamientos en relación al tema del todo americano nos faltó tejer más también del lado americano con los grupos de tipo ambientalista que aunque mencionas aquí dos creo que faltó trabajar mucho más a lo mejor con más tiempo también trabajar mucho más y generar una presión también interna de Estados Unidos de la sociedad de Estados Unidos y de sus grupos tanto en el Congreso como en diferentes ámbitos donde se toman decisiones de este carácter esa es la impresión que tengo y tengo dos opiniones de dos funcionarios federales que tenían que ver con este asunto que comentándoles sobre estas cuestiones me dijeron parte de la imposibilidad de generar este tipo de coaliciones ha sido de que el baile mexicano no ha sido solidario con el otro lado cuando ha habido situaciones ambientales como las plantas termoeléctricas eso así muy claro no sé si sea real pero esas son opiniones muy bien última falta de información no será falta de que eliminara la información información ha habido mucho tiempo el crecimiento del canal todo americano de termino de 180 a unos 80 se empezó a mencionar era ocupaba como el sexto o séptimo lugar dentro de las prioridades de ahorro de agua de California por el costo de recuperación del acre pie entonces a través del tiempo se empezó a transformar en otra posición o en otra posición aquí en México existen muchos estudiosos aquí en Inicali también hay mucha información yo pienso siempre he dado la impresión y quiero que me den su opinión es que es falta de que le invitar a esa información usted no se me lo mencionó dijo alguien dijo que había una barrera de arcilla entre el canal todo americano y el Inicali y los podemos estudiar eso a pagar por eso cuando hay la mayor parte de la gente que se dedica a investigación dice no existe hay un flujo de norte a sur esa es falta de credibilidad quiero que me dé su opinión en el respecto y que nos hace falta a los mexicanos en ese sentido porque partimos del principio si yo no genero de información no sirve entonces quisiera que nos comentaran muy bien sobre esto a ver ya fueron muchas a ver si puedo retener todo primero Román con suyo contigo yo creo que necesitamos que nuestro gobierno federal que es responsable en esto realmente se ponga en actitud de defensa hacia nosotros y no en el periodismo como lo hemos estado todo el tiempo nada más quiero comentar aquí lo que esa famosa ley que nos metieron ahí en el vaso legislativo también hubo un punto muy específico muy bien manejado por los gringos que dice que los únicos ahora en adelante a través de esa ley para manejar cuestiones de agua son las islas quien sabe por qué verdad nada tontos y la cuestión de la efectividad y operación de las islas está siendo muy cuestionada por el lado americano las organizaciones de agua de Estados Unidos han cuestionado muchísimo si debe o no ya funcionar las islas algo similar por allá pero bueno José Luis me hubiera encantado que en el 2005 cuando estuvimos con ustedes te sumaras con nosotros cuando fuimos a platicar con ustedes y no lo hiciste hay más para continuar esto tu pregunta era en el sentido de que de las coaliciones sí efectivamente sí faltó pero faltó recursos que era el otro aspecto bien importante pues eso es muy costoso entonces como asociación no había lana batallamos mucho sí aquí se nos fundió y el gobierno estatal fue que se subió y hay que reconocerlo nos apoyó en esto sí pero el recurso fluía en cuenta gotas entonces es otra de las cosas que también y el último paso donde estábamos para poder llegar donde queríamos ir a la Suprema Corte de Justicia traíamos un presupuesto de 3 millones de dólares en un periodo de 9 meses entonces imposible imposible poder lograr lo que se quería esos cabildeos entonces es muy difícil el recurso de lana por eso los americanos midieron bueno cuánto tiempo les pueden aguantar una demanda a estos cuates cuánto tiempo les va a durar su recurso íbamos nosotros a la corte 6 abogados contra 30 de ellos o sea ese tipo de cosas entonces muy desigual la pelea y Ángel en materia de información yo dije que no no dije que no existiera dije que no nos llegó a nosotros a nosotros se nos negó la información se nos negó siempre se nos dijo no existe no tenemos tal sabiendo que si existía y el 90% del sustento de nuestra información la demanda vino de Estados Unidos no de aquí eso es importante y si existe información tú nos ayudaste tú nos ayudaste en varias cosas en varias informes que se hicieron que si hay credibilidad o no la duda era de las filtraciones sabíamos que había filtración lo que había era si realmente eran los 80 y tantos millones de metros cúbicos que se dicen porque por ahí también se dice que esa fue una puntada del ingeniero Paredes en una versión de momento que venía gente de México hace muchos años y que dijo cuál era el volumen de filtración pero hay muchos estudios no lo dudamos de ello ni tampoco dudamos de su veracidad lo que sí hace falta para que esto podamos brincar la tablita es abrir la información y ponerla ahí está no tener miedo que si lo que estoy haciendo está correcto está incorrecto pero hay que ponerla siempre en la mesa cosa que no ocurrió cuando nosotros solicitamos esta información entonces no sé si con eso te resuelvo pues sí pero no fluye no fluye y hay que publicar Oswald que te comentaba hace un momento José Luis adelante nada más aclarar que la verdad de esta situación las situaciones que me hicieron las invitaciones fueron muy claras como lo estoy haciendo ahorita yo no estoy de acuerdo en que sea un grupo particular quien le entienda ese derecho por eso es que yo no podía decirles a ustedes aquí estoy y se los dije claramente es que se necesita ante una situación como esa de acuerdo a mi criterio el llamado de nuestro gobierno las instancias correspondientes para que ellos con sus homólogos de los Estados Unidos defiendan el derecho que nos corresponde a nosotros si me explico si hay alguna duda al respecto para poderla aclarar pues yo creo que van a quedar muchas cosas pendientes que se tendrán que seguir platicando aquí en el café y por eso es que yo no podía unirme al grupo del CEDEM por eso es que yo también miraba que cuando anunciaban esas aguas con el agua y todo y hacer un llamado y nadie acudía porque la gente no sabía mucha gente no sabe ni quién es el CEDEM ahora vuelvo a repetir el CEDEM como mexicanos también creo que les corresponde un derecho y una obligación moral también de defender esas cosas pero tiene que haber un orden quiénes son los primeramente representados quiénes son los primeramente ajustados quiénes son los que tienen que llevar la diplomacia en este caso en nuestro gobierno señor Solorio le agradecemos le agradecemos los comentarios que ha hecho porque nos ha dado una visión panorámica de lo que está ocurriendo en esta región entonces los que somos de fuera pues nos ha servido mucho de escuchar esta interacción entre ambos entonces y seguramente de aquí seguirán no ustedes aquí en el terreno de lo local en este momento damos por terminada la presentación del licenciado René Javier Acuño Scanga del CEDEM a quien le agradecemos su presentación y le damos un fuerte aplauso estoy hablando de que estoy hablando de la relación entre los actores locales un segundo le voy a suplicar más respeto que estamos tratando de entender todo esto para nosotros es nuevo este con todo el respeto le voy a agradecer mayor respeto si tenemos a lo mejor muchísimos más problemas de los que mencionamos con el saludo en los que ganan ustedes pero esta es una misa de precisamente es el problema que tenemos en México de querer verlo de manera local no es la discusión todos los que estamos escuchando en el norte de México de la laguna 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 sí bueno no, no precisamente por eso estamos acá porque estamos tratando de entender la complejidad de lo que está ocurriendo en el país y por eso nos estamos juntando investigadores de distintas regiones y bueno el tema yo creo que da para largo pero ahorita ya tenemos un horario medio movido entonces le voy a agradecer al licenciado Roberto Márquez biólogo Roberto Márquez del Instituto Nacional de Ecología que pase para hacer la presentación de la de lo que él ha titulado consideraciones ecológicas en el manejo del agua en el Valle de Mexicali y el que están revistiendo bueno pues yo les voy a hablar un poco de consideraciones ecológicas del manejo del Valle de Mexicali a ver si no está un poco fuera del contexto del encuentro que yo creo que es más social pero bueno de los que les voy a empezar a platicar es acerca de la historia del río Colorado ¿no? el río Colorado hasta principios del siglo este manejaba grandes volúmenes de agua desde su nacimiento en las en las rocayosas y este con el represamiento que empezó a haber a lo largo del río se redujo muchísimo el cauce hasta la actualidad que transporta aproximadamente en nuestra zona del delta en donde desemboca cerca del 15% de lo que manejaba de lo que maneja en en total incluso era tan tan amplio para darles una idea que llegaban a navegar barcos de vapor hasta la ciudad de Yuma llegaban a subir por por el río Colorado para que se imaginen las dimensiones que tenía esta es una imagen de satélite que muestra como viene el río lo tenemos por acá ¿no tiene señalador? bueno viene el río y este y podemos imaginar que todo esto vendría siendo parte de su desembocadura probablemente el delta sería esta zona del medio que no estaría marcada y con el represamiento pues lógicamente pudo haber más asolve hasta que llegó a asolvarse completamente lo que es el delta y ahora lo que consideramos el delta pues viene siendo la reserva del alto golfo este pedacito pero realmente vamos frenando el agua y se va asolvando y se va creando una forma una forma rellena del paisaje incluso si recuerdan ayer que nos estaban platicando de Hardy cuando navegó a principios de siglo decían que él entró por un lado del delta y subió en bajo por Okiuma y salió por el río Hardy entonces si consideran como es un delta que es un triángulo pues pudo haber perfectamente sido parte de la forma original del río bueno ahora pues lo que es el río Colorado pues es esto esta parte de aquí con un pequeño afluente que va pasando ahorita les platico otro poquito más de eso de la superficie original que pudieron haber sido 800 mil hectáreas aproximadamente actualmente son 121 mil hectáreas y calculamos que en la pérdida de superficie pues puede haber sido como 679 mil hectáreas antes de la construcción pues se acarreaba gran cantidad de agua como ya les dije la primera presa que se construyó fue la presa Hoover en las partes altas de Estados Unidos y de ahí se vinieron construyendo presas hasta la última que es la de la frontera norte la de nosotros esta imagen que les quiero mostrar es nada más para darles una idea yo me imagino que muchos de ustedes no son biólogos están en otras áreas entonces esto es parte de lo que a veces doy en mis clases de la facultad que es que cualquier cosa que nosotros hagamos en una parte del planeta o en una parte de un paisaje va a tener efectos en otros a veces no están muy no son tan evidentes pero si van a tener consecuencias entonces yo puedo hacer alguna práctica en esta parte y puede tener un efecto en otra tenemos lo del cambio climático por ejemplo lo de la contaminación de aguas también y porque también los procesos los nuevos procesos físicos de la tierra hacen que haya movimientos haya oleajes y también que las que los animales se desplacen de unas zonas a otras entonces eso nada más es como una observación para que la tengan presente igual dentro de una cuenca las cuencas que alimentan a todos los ríos pues vamos a tener que cualquier afectación que hagamos en las partes altas o en las orillas de los ríos van a irse acarreando hasta que se acumulen en las partes más bajas entonces tenemos las presas primero tenemos un río enorme luego lo vamos representando hasta que ya queda una parte muy muy este poco significativa del volumen original y después son seis presas en Estados Unidos y nosotros también creamos otra presa en México más aparte las afectaciones que están produciendo pues la población que vive en las partes altas de la cuenca todo lo que hagamos los que estamos en las partes altas afecta a los de las partes bajas por este movimiento que hay de líquidos entre unas zonas y otras entonces por ejemplo si se quema en una zona pues va a producirse carbono nitrógeno las sales se van a ir moviendo también los sedimentos se van a cargar la basura también las descargas de drenajes los coliformes toda la contaminación se va a ir acumulando hasta que llega y se acumulen las partes más bajas en los esteros o en los manglares en la zona donde hay manglares que ahorita están de moda en el país llegando a nuestra parte de México si consideramos que ya fue bajando toda esa agua llega a una zona que es la que visitamos ayer que es la presa Morelos recuerden que la presa Morelos tenía aquí una gran cortina una gran parte que es por donde sale hacia el distrito de Riego y aquí tenía unas compuertas para desahogar cuando hubiera demasiado demasiada agua que incluso le pregunté a Francisco para qué de adónde daban un poco con doble sentido pues esas compuertas que donde ustedes vieron que salió un chorrito de agua ese es el río Colorado es lo que les queda del río Colorado este bueno ahí vemos también como también se va asolvando el río al perder el agua los volúmenes de agua se va asolvando y esto se va colonizando por las especies por plantas los animales también empiezan a andar por estas zonas pero se pierden muchos ecosistemas también que hay humedales zonas de inundación vegetación riparia ahí tenemos otra vez un ejemplo va bajando eso habría sido en un principio el río Colorado el Delta desaparece y además de nuestra parte pues nada más hay un una pequeña porción luego esa porción pues también la cambiamos de uso de suelo originalmente lo que hubiera sido parte del Delta y los dos ríos el Hardy y el río Colorado propiamente pues los cambiamos de uso de suelo y cambiamos además toda la hidrología y lo convertimos en los distritos de río bueno pues esto va a tener repercusiones tiene repercusiones en el ambiente en los ecosistemas que pueden ser por ejemplo algunas zonas se secan se pierden se erosionan y son inservibles hasta para la agricultura también tenemos suelos que se salinizan aunque los estemos usando constantemente como están sobre una capa capas de suelo salinos cuando dejamos de aplicar agua pues lógicamente se van a se van a salinizar y no va a ser posible tampoco aprovecharlos económicamente tenemos también que algunas especies se benefician si este es el pino salado nosotros le llamamos especie invasora algunos le llaman especie invasora pero ahora yo he estado metido un poco en el tema también con problemas que hay en Chihuahua con este mismo pino y platicando con Osweb pues hemos llegado a que más bien es una invasora favorecida realmente la especie no es invasora y es la mala que llegó de otro país a invadirnos y a desplazar a las especies nativas sino que simplemente nuestro manejo que hacemos del agua la forma como manejamos el recurso ha llevado a que ciertas áreas se adapten o se acondicionen siendo más salinas y favoreciendo que estas especies se propaguen la especie se propaga hacia donde tiene hábitat no este no busca ella invadir sino que se va propagando también las modificaciones a la hidrología pues son otra otra cosa que la favorece pero en cierto modo esta pérdida que hemos sufrido antes teníamos zonas riparias con álamos y sauces a lo largo del río pues se ha compensado un poco para algunas especies como las aves se ha compensado y ha permitido crear un hábitat para ellas abajo pensamos bueno pues que bueno vamos a sembrar mucho pino salado y así vamos a recuperar todo pero esto pues no es posible porque muchas las especies interactúan entre sí ahorita les voy a presentar una gráfica más adelante es como un reloj no vamos a poner una pieza de un lado en otro lado o de un sony en un hitachi porque no van a funcionar ¿no? también otro problema pues es la urbanización se va urbanizando van creciendo las ciudades también las zonas las parcelas pues tienden a crecer siempre buscamos crecer hacia alguna parte económicamente y también urbanizar y esto pues va en repercusión del medio ambiente también algunas industrias el crecimiento industrial pues este yo sé que a lo mejor son las que no estoy a favor del desarrollo económico pero sí sí lo estoy pero pues con otras técnicas ¿no? buscamos cada vez procesos más difíciles nos dejan más dinero son más baratos aparentemente en la economía de paso pero ambientalmente y también este en el pago de servicios ambientales pues se incrementan mucho que quizá no no se compense la pérdida de los recursos crecimiento de las ciudades como les había dicho y bueno les voy a presentar qué es lo que hacen las humedales ¿no? porque es la importancia de que estén ahí los que tenemos aquí en el río Colorado los humedales del delta son importantes porque son los últimos remanentes de ese gran delta que les mostré ¿no? de ese gran triángulo que había entonces están compensando parte de la pérdida ni siquiera compensando están siendo como el último reducto donde las aves pueden llegar y algunas especies que dependen de esos ambientes pueden estar por ejemplo tenemos castores en algunas zonas aves residentes inmigratorias cientos de especies que vienen desde Norteamérica desde Canadá vienen pasando por todos los humedales y estos son los refugios que encuentran en su paso hacia el sur entonces aproximadamente 350 especies son las que se han registrado en estos humedales hospitales pues el experto en el tema tanto residentes como migratorias y representan estaciones de descanso en la ruta de vuelo que ya las aves pues tienen definidas a través de cientos o miles de años también soportan comunidades distintas comunidades vegetales como marismas vegetación riparia zonas humedales zonas de inundación también favorecen la infiltración superficial favorece algunas especies de vegetación riparia sausales álamos que se vayan estableciendo incluso hasta los mismos mezquites algunas zonas pueden favorecerlos a que sean más densas en cuanto a la cantidad de árboles que se establezca esta era la imagen que les iba a presentar hace ratito que es que tenemos que considerar nosotros en biología en ecología consideramos todas las especies son importantes dentro de un ecosistema las especies nativas no cada una está cumpliendo un papel que va a funcionar para otra especie ¿si? algunas por ejemplo tenemos las plantas que son la base de todo el sistema en muchos sistemas que van a interactuar van a producir materia orgánica para que otras especies las descompongan y a su vez estas especies que las descomponen son alimento para otras especies que van creando y formando el suelo ese suelo en el que podemos labrar en el que podemos sembrar va a verse favorecido por esta actividad microbiana ya sé que ahora hay fertilizantes que hay pesticidas y vamos a decir que para muchos dicen bueno si yo tengo el arbolito que se coman las garrapatas que se coman las plagas de mi cultivo pues voy a ponerle entonces un pesticida pero ese pesticida no se va a descomponer en el medio ambiente ¿no? el medio ambiente no está acondicionado para soportar o para amortiguar todos esos procesos de degradación igual con los con los fertilizantes algunos problemas que tenemos en otras regiones del país con el irio acuático con muchas especies que se van propagando que dicen que también son invasoras y gastamos miles de pesos en tratar de eliminarlas pues son el producto de esto que estamos metiendo demasiado materia orgánica en los ríos y se van a acumular en los lagos lógicamente pasa lo mismo que con el pino salado eso es nada más esto es para los organismos del suelo nada más les estoy hablando un ejemplo muy somero de cómo funcionaría en el suelo ya si nos vamos a nivel de ecosistemas pues tenemos todas estas funciones y esto nada más les estoy hablando de los organismos en sí es toda una red mucho muy compleja en donde no sabemos muchas veces el papel que está jugando una especie respecto a otra por ejemplo los hongos algunos hongos algunos micorrisas son muy importantes para que se desarrollen plantas por ejemplo en los desiertos fija nitrógeno ayudan a que se desarrollen en zonas donde no hay nutrientes pero son exclusivas de ciertos ecosistemas no podemos agarrar una ley y decir todas las micorrisas son importantes en todos los ecosistemas a lo mejor en un desierto no son tan importantes como pueden ser en una selva entonces es toda una red muy compleja estos ecosistemas y es una red mucho muy compleja en donde cada especie está jugando un papel muy importante y cuando una especie desaparece pues afecta muchas cadenitas dentro del ecosistema que no las tenemos todas estudiadas y pues yo pienso que nadie puede decir que tiene un ecosistema completamente estudiado de cabo a rabo ¿no? ¿con 10 minutos? bueno entre el río Colorado pues hay 368 especies de aves ya les dije residentes y migratorias nada más para la zona de los humedales de la mesa de Andrade se calculó Hostel y este algunos otros calcularon aproximadamente 16 especies que están protegidas en la ley mexicana por la de Estados Unidos la de California y muchas también pues se comparten a nivel regional muchas de estas especies teníamos especies totuabas teníamos pudimos haber tenido venados a principios de siglo cuando Leopold transitó por el por el Colorado también incluso hasta jaguares pudieron llegar hasta acá en algunos ranchos se estaban emocionando en Estados Unidos porque estaban recuperando las poblaciones de jaguares ahora con su muro pues ya no van a recuperar tanto este las afectaciones pues como les digo son provocadas por el manejo el manejo que tenemos y las afectaciones pueden ir desde nivel local regional y se magnifican a nivel global también y afectan todo tipo de ecosistemas si afectamos los cuerpos de agua en cuencas exorreicas que desembocan en los océanos pues van a afectar a los esteros lagunas costeras a los manglares también se afectan otras especies se pierden especies hay invasiones invasiones de especies cuando contaminamos pues también algunas especies lo fijan y a lo mejor ahí es el truco que no vemos estamos contaminando los cuerpos de agua afectamos otras especies dentro de la cadena trófica pero después esas especies regresan a nosotros y nos comemos nuestros propios contaminantes entonces por eso es muy importante pensar siempre a nivel regional lo que estamos haciendo aquí en la zona del delta pues tenemos algunos humedales importantes que son los remanentes dentro del río Colorado y río Hardy zonas de inundación el mismo corredor ripario tenemos la cíniga de Santa Clara incluso algunos canales de riego llegan a servir para que algunas especies lleguen a utilizarlas en su paso las descargas cualquier contaminación que hagamos pues va a repercutir en esas zonas por ejemplo en el río Hardy pues la doctora Jacqueline García ha detectado que hay algunos contaminantes antes de poner a andar la planta de las adenitas el selenio que viene precisamente por lo que se llega a utilizar de agroquímicos en las áreas agrícolas la salinidad coliformes también llegan a presentarse los primeros dos pues tienen un efecto muy grande sobre la vegetación y la vida silvestre los coliformes no tienen sobre todos nosotros también y esto como les digo es antes de que instalaran las arenitas los efectos pues también por el uso de aguas de retorno agrícola pues son en la población en general los cucapaces estaban también pagando algunas consecuencias con enfermedades en la piel enfermedades gastrointestinales ligeras según nos dijo la doctora pero pues llegan a presentarse al mismo ambiente pues lo que le hacemos es afectación de los suelos afectación del agua principalmente y esto tiene repercusiones en la sociedad y pues económicamente también tiene sus costos estos son los humedales que hay y déjenme irme adelantando porque ya voy a cumplir los 10 minutos este bueno lo que estamos haciendo nosotros estamos colaborando con las ONGs estamos colaborando con la Conagua estamos colaborando con SILA y nosotros como INE como la parte muy verde estamos colaborando haciendo estudios dentro de la región haciendo reuniones con los Estados Unidos con los peringos este en términos del manejo de agua sobre todo para la vida silvestre en nuestra área es la verde entonces ahora que se vino este problema que no debería hablar de él pero este problema del canal todo americano nosotros antes teníamos una negociación con Estados Unidos había una negociación entre Estados Unidos y nosotros tratando de conseguir más agua para el río Colorado cuando se viene el problema ambientalmente nosotros también empezamos a quejarnos la información que hay pues por lo regular por lo que no están enterados es porque a veces llegan a reservarse mucha información que no sé quién considera de importancia nacional y no sé por qué la reservan pero así es y este y bueno al ocurrir esto lo que se llegó a un acuerdo era al interior de México es bueno si Estados Unidos no nos compensa ¿qué vamos a hacer nosotros como gobierno para compensar eso? ¿cómo se va a compensar la pérdida ambientalmente? entonces se decidió empezar con una algunos programas en la zona del río Colorado e impulsar los trabajos de restauración dijimos si perdemos allá entonces podemos mejorar incrementando los trabajos de restauración en la zona del corredor ripario que estaban muy muy atorados no había ningunos avances entonces dijimos vamos entonces a hacer trabajos de restauración y dijimos pues fue un grupo gran incluso estuvo Osbel y Francisco también con nosotros y quedamos en compensar esas pérdidas dentro del río incluso la parte ambiental gringa se unió a nosotros y entonces dijeron si vamos a ayudar a compensar y ahorita estamos interactuando a través de echar a andar de nuevo ese cuarto grupo que se había quedado en el olvido pero pues esta presión también nos movió a ellos en este tema y pues algunas otras instituciones también están cooperando se creó una agenda que le llamamos agenda ambiental que involucra 44 proyectos que la mayoría casi todos los ambientales están ejecutados por Sonan Institute y Pro Natura en lo que se refiere a las partes más ecológicas a árboles plantas animales en recuperar humedales las partes químicas las está haciendo la doctora y este de nuevo Jacqueline y Socorro Romero y este nosotros contribuimos con parte a veces de presupuesto que realmente creo que es muy poco lo que se está colaborando Conagua también está entrando un poco antes no había esta vinculación con Conagua Conagua siempre manejaba el agua por una parte ideológicamente y la ambiental pues bien gracias pero ahora también con esto se ha empezado a meter un poco más están pagando una asesoría para que hagan un plan de desarrollo que ya nos involucre también a nosotros tardaba mucho tiempo pero pues al fin parece que ya está empezando a caminar bueno estas son las instituciones que están participando las ONG Conatura Eurix Sonan Institute el COLE también está ayudándonos en algunas cosas por parte de Estados Unidos el Soloran Environmental Defense Pacific Institute sobre todo ellos están ayudando en valoración económica a otra zona a otra área dentro del INE que es la que se encarga de hacer economía ambiental calculando por ejemplo si la gente estaba dispuesta los turistas a pagar un costo para el agua para poder tener agua en los ríos del gobierno de México pues está la Semarnat el INE la SILA ahí Francisco Bernal el que vimos ayer está con nosotros relaciones exteriores bueno está y no está la CONAP y el del gobierno federal de Estados Unidos está el Borough de Reclamación el Fish and Wildlife Service y la contraparte de SILA que es el IBWC el trabajo conjunto pues incluye como les digo 45 proyectos es un grupo binacional en el que están representantes de los dos gobiernos y las ONGs se trata de hacer una aproximación más holística no nada más considerada al ecosistema sino también a la sociedad y a la economía dentro de este manejo se están haciendo sitios demostrativos en el Vado Carranza Vado San Felipito también en el Campo Mosqueda también están haciendo trabajos de restauración y se buscó una declaratoria de protección de la zona o sea primero dijimos bueno ¿dónde empezamos a restaurar? pues también les dije a ellos pues ustedes pueden empezar a restaurar pero si no se respeta porque CONAGUA es como que la dueña de todos los causas del país por ley entonces lo que tienen que hacer pues es primero que se proteja esa área a largo plazo porque si no nada más vamos a estar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo y al ratito rectifican el río y se acabó todo entonces también buscar fuentes alternativas porque lo que no había era agua teníamos buenas intenciones pero no había agua entonces ellos se han encargado de buscar todo el agua esto es parte del cuarto grupo con el que se colabora con Estados Unidos el acta 306 por lo que se acuerda como se va a trabajar con ellos este bueno podemos clasificar los proyectos que les estoy contando en conservación manejo disponibilidad calidad de agua y usos del agua y conservación y monitoreo de especies están divididos están incluidos todos los temas y creo que ya se me acabó mi tiempo nada más déjenme pasarles la última diapositiva que por eso me acosté las 2 de la mañana entonces que valga la pena ah también estamos haciendo una línea base de conservación es decir que este pues que la idea es calcular todos los humedales que haya y tratar de compensar la pérdida se pierde un humedal humedal de una superficie en un lado tratar de recuperarla en otro el problema con esto es que como mismo Sarucán ha dicho para los manglares suceso de compensar no es tan válido en todos lados o sea compensar es que yo elimine algo de este lado y lo ponga en este lado y eso no es posible o sea la naturaleza no funciona así no somos Dios entonces pues podemos reparar parcialmente el daño a lo mejor hay mucha ahorita mucha información diciendo que las compensaciones 1 a 4 1 a 6 1 a 1000 pero pues hay especies que no se recuperan no es tan sencillo y esto nada más era en torno al manejo del agua este es un artículo que escribí con una compañera del INE de economía ambiental hace un tiempo sobre el agua hace como 3 años y no nos hemos animado a publicarlo porque queremos seguir teniendo un trabajo y este y este va así si tenemos agua de la naturaleza agua natural que la aprovechamos nosotros como hombres pues esta si la contaminamos la sacamos la contaminamos y de nuevo si la enviamos a los ecosistemas pues lo que va a ocurrir es que el ecosistema es el que nos provee de agua son los que nos proveen de agua entonces lo que va a provocar es que haya una contaminación así como el mismo ecosistema se va degradando y esta contaminación se nos va a revertir a nosotros en cambio si tenemos nuestros ecosistemas el agua natural que nos están proporcionando permitimos que el ecosistema tenga agua de esa misma fuente agua natural sin tocarla a nosotros y una parte de esa agua la cosechamos y dejamos que el mismo ecosistema siga reciculando su agua y nos siga proveyendo de parte de su agua no de todo el agua porque no somos sus dueños bueno creemos que somos sus dueños ay ya me falló estoy regresando entonces el agua contaminada y tratada la podemos de nuevo aprovechar en otros procesos probablemente en la industria se puede usar aunque pierda algunas propiedades no necesito hacer agua completamente limpia para la hora del aceite de los coches yo creo que puede ser un agua tratada y esto es en términos de costos los costos ambientales esto lo hizo Constanza que es un investigador de Estados Unidos en cuanto a costos ambientales por los servicios que nos están proporcionando los ecosistemas entonces los ecosistemas por ejemplo los humedales permanentes pueden ser lagunas pueden ser los ríos zonas de inundación van a ser reguladores de gases van a ser también reguladores del clima reguladores de la sequía la perturbación también la van a regular ahora que hubo las catástrofes hace como dos años de esto de los tsunamis en las zonas donde se conservaba el manglar esto amortiguó mucho la fuerza del tsunami se salvó muchísimas vidas gracias a los manglares igual con los ecosistemas costeros funcionan de la misma forma si los eliminamos y ponemos nuestros hoteles pues básicamente va a haber una una afectación mucho más grande también tenemos que van a ser hábitos para la vida silvestre controles biológicos van a proveernos de comida muchas zonas muchas zonas también son de importancia para la reproducción de especies de pesqueras especies de peces especies de crustáceos como los camarones especies de moluscos de los que nos estamos alimentando entonces cuando afectamos en la parte alta afectamos esa producción o si la afectamos in situ lo afectamos y afectamos a otro sector por ejemplo a los pescadores lo estamos afectando y no no hay ese concepto global y aquí están los costos aproximadamente por hectárea por año 14 mil dólares en cuanto a los recursos cuánto nos costaría nosotros estar proveyendo estos servicios ambientales 14 mil dólares para los humedales permanentes para los zonas de inundación y pantanos aproximadamente 19 mil y para los estuarios 22 mil y esto salió ahora que querían abrir bueno que quieren todavía abrir la ley del 60 ter del manglar que nada más del manglar son 9 mil 900 dólares por hectárea por año lo que nos está proveyendo con todos estos servicios ambientales y este bueno pues hasta ahí llega mi participación y pues hay que darles muchas gracias Roberto Márquez vamos a hacer una ronda de preguntas muy nutrida la participación bueno si somos breves podemos hacer una segunda sí pero hay que cuidar yo quiero saber tu opinión acerca de algo que está ocurriendo aquí de lo cual ya me he percatado aquí se está hablando mucho de la escasez de agua bueno no tanto porque escasez sino de que ya no va a haber y se hablaba mucho desde las primeras mesas de eso de que ya no hay agua y ayer que hablábamos con el director de Sila y de Conagua nos decían bueno es que el futuro son las desaladoras y ahora que nos explicabas tú todo esto pues nos damos cuenta que no va a ser agua del mismo ecosistema no va a ser una sustitución y quería saber tu opinión acerca de estos proyectos que vienen a futuro porque eso es lo que parece que va a haber ¿no? proyecto de desalador para la gente sí pues de hecho ah bueno sí dos dos bien eh quiero ver si me pueden dar tu opinión sobre el futuro del abastecimiento de agua dulce para los ecosistemas en la parte baja del delta por la siguiente razón todos sabemos que el aporte de agua son proviene de la mayor parte del sistema de drenaje agrícola del valle vertical y de los excedentes del drenaje de los excedentes de los riegos de los excedentes de las ciudades ¿no? sin embargo todos los usuarios del agua la mayor parte de los usuarios del agua estamos haciendo o llevando a cabo acciones para mejorar las eficiencias en manejo de agua eso va a reducir el volumen incluso de las descargas de drenajes agrícolas a esas partes entonces no sé si hayan visto eso ustedes en el futuro buscar otras opciones como pudiera ser la adquisición de derechos de agua de agua dulce de agua fresca para poderla llevar a los ecosistemas porque hace un rato se mencionó incluso un par de actores un par de actores está enfocado a mejorar la eficiencia de agua entonces van a tener mucho menos cantidad de agua disponible con todas las restricciones que hay en la cuenca del río colorado cada vez va a haber menos agua también para otro de los usuarios que es el ambiente lo dejamos por un lado primero nosotros y luego el ambiente entonces no sé si hayan visto ustedes como grupo organizado de trabajo algunas acciones para poder sobre el dar este problema que se va a agravar todavía más en el futuro y no muy lejano sino en el futuro en el yato inmediato la tercera pregunta ah si por si no para concluir es que a veces pensamos que la eficiencia del distrito del río también significa eficiencia uno sería equivocado ahorramos en agricultura pero estamos afectando esa cadena que nos comentan pero mi pregunta va en otro sentido en el norte de la zona norte y disculpa que traiga un par de los todo americanos pero aquí es central en esta mesa y en el programa de un pico ahí hay una serie de un pedales o sea yo recuerdo que hace unos tres años pico ustedes ahí con peters y me decían que tenemos estudios en plan de evaluaciones que inclusive van a servir como base para la negociación yo quisiera saber cómo se han utilizado eso si tienen esos estudios sobre las tres mil cuatrocientas hectáreas de las que estamos hablando de los murales de aquí de la zona de la sabotoya de todas que se generan que se está haciendo ahí la cuarta al fondo si si Tomás Rivas mencionabas al principio de la plática los servicios ambientales que prestan las especies nativas preso las especies invasoras pero al final según lo que entendí ambas prestan un servicio ambiental entonces básicamente si hay que cambiar esta idea de restauración de especies nativas por una visión más integral de la restauración de especies nativas especies invasoras bueno en cuanto a las desaladoras el efecto que puedan tener pues siempre están diciendo que es agua de mar que es agua que se va a purificar pero por lo menos yo como biolo por lo que he aprendido con gente que conozco químicos que trabajan ahí en el INE en lo que se enfoca muchas veces es a regular las aguas que están limpiando para aguas tratadas yo pienso también que en este caso aguas desalinizadas en eliminar ciertos contaminantes de acuerdo a normas de acuerdo a a ciertas reglamentaciones que tiene con agua y que se han difundido de manera nacional y que son las que nos están rigiendo porque son los contaminantes que son más estudiados o que son más densos pero por lo que yo he aprendido con otras gentes por ejemplo del IMTA es que hay muchas afectaciones muchas propiedades que a veces no se toman en cuenta entonces por ejemplo me estaban comentando el caso de las hormonas cuando tú tienes un medicamento lo tiras al drenaje también se degrada y si es rico en hormonas pues esas hormonas van y le pasan a los peces le pasan algunos organismos acuáticos en el mar pues no se diga hay mucha más contaminación también de la que de la que hay porque mucha gente todavía toma la bueno muchas sociedades administraciones lo toman como desagües entonces también viene el agua contaminada más aparte las propiedades que no son las mismas o sea yo pienso en lo particular que no es tan tan sencillo decir voy a desalinizar agua y con eso ya soluciono todos los problemas yo pienso que va a tener implicaciones que son muchísimas las variables que más bien un químico es el que nos podría resolver eso pero ecológicamente yo pienso que se va a tener repercusiones y las especies que puedan adaptar a estas condiciones pues igual pueden ser las especies invasoras que llamamos invasoras bueno el otro sobre el abastecimiento de agua dulce en la parte baja que nos estaba preguntando Oswald le va a resolver la pregunta es parte de lo que voy a presentar es para no que tal es su presentación bueno en el caso del canal todoamericano lo que te dijo Eduardo hay en sus cámaras este se apoyaron unos estudios sobre aves sobre todo Conagua apoyó algunos estudios sobre la hidrología y como iba a afectar al largo plazo el manto freático como iba a reducirse los humedales por lo que hemos platicado con Oswald y con otros investigadores de la UNAM también se financió con Francisco con Francisco Zamora con otro investigador de la UNAM que vino a ver sobre las especies que había en esos humedales que lo financió Conavia nos apoyó Conavia porque es parte del gobierno a fin de cuentas este lo que se dio es que los humedales si son son artificiales están alimentados por el agua de infiltración todavía no hay estudios que podamos decir vienen directamente del canal o vienen directamente del manejo que se hace en el valle o sea eso yo en lo particular yo tengo mis dudas este porque pienso veo la posición de los de los de los humedales y veo las zonas por donde pasa el riego y pues pienso que además es un suelo mucho muy arenoso seguramente hay infiltraciones y en esas partes pienso que lleguen a flor esa es mi opinión este pero no no estoy seguro ahora lo que les dije hace rato que se había dicho o acordado era compensar la pérdida realmente eso fue como una negociación política para poder impulsar de nuevo la restauración pero ahora sí con una herramienta más fuerte porque de buena voluntad este parece que no hay una ley que los obliga a ellos a cumplir con algo que no sea el acta de 1944 de la ley del tratado de aguas internacionales parece que no hay forma de obligarlos a ellos según lo que sé no soy este no soy de derecho ajá igual aquí ya me van a soplar este no Francisco quería si hay oportunidad y si les parece ya pueden comentar igual igual no sé si quieren que nos platiquen ellos un poquito no me falta una pregunta pero si bueno ahorita le paso la palabra y seguimos y por último lo que decías de las especies nativas e invasoras yo realmente este o sea el que les diga están cumpliendo cierta cierta función las especies invasoras compensando cierta pérdida para algunos grupos para mí es como de los males el menos o sea si las especies invasoras por su definición y por su acción lo que hacen es modificar el ambiente entonces crean un ambiente mucho muy agresivo para otras especies nativas entonces yo pienso que lo que se debe hacer en lugar de buscar y empezar a traslocar como hacen ¿alguien es forestal? bueno como se busca muchas veces es traer especies de otro lado las especies que peguen mejor las especies que sean de Asia de África de Indonesia de donde sea que tengan una mejor adaptación claro la van a tener porque no están en su ecosistema nativo no tienen depredadores las condiciones pues pueden adaptarse muy bien si son de especies de zonas más estresantes pero van a provocar una modificación entonces lo que estamos haciendo sería crear otro problema o sea en este caso digo compensaron y que bueno que compense parcialmente pero de que hay que eliminarlos pues si hay que eliminarlos pero reemplazándolos por álamos y sauses o sea por especies nativas mezquites por todas las especies que hay en la región y si no son no es una región de álamos y sauses si es otra región en Chiapas buscar dentro de las especies de selva o si es en Oaxaca buscar también especies de selva o especies de bosque o sea siempre buscar dentro de la de la germoplasma local las especies más adecuadas pero no tratar de importar y de seguir moviendo especies de un lado para otro bueno pues no sé vamos a terminar la ronda de comentarios y preguntas con la pregunta que se nos quedó pendiente del doctor Morado una más ya no bueno la pregunta del doctor Morado acá al fondo y el breve comentario de Osbel en las dos ponencias hay una preocupación que tiene que ver con el derecho a la información es que investigamos agua tenemos que usar ese derecho que nos da la ley federal de los dos lo que pasa es que la ley federal ahí establece dividen tres en un universo la información pública información confidencial nuestros domicilios en el de por ejemplo nunca serán públicos confidenciales hay una segunda parte que es la información pública salarios nómina organigrama y la tercera parte información reservada ellos han metido un gol a los investigadores del agua porque se considera información reservada la que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional y como el agua es un asunto que se considera información de seguridad nacional entonces automáticamente nos aplican la quebradura se puede reservar seis años continuamente la dos entonces quiere decir que si pedimos un reporte de cual fue la posición de la SILA o de Conagua frente a la problemática del canal todo americano quizá nos enteremos en el 2020 en el 2008 cual fue la postura oficial con ese argumento que bueno para eso trabajan ellos y para poder agarrarse de toda cualquier artilugio legal para no liberar información pues es eso entonces ahí vamos a perder aunque ha habido flexibilidad en algunos archivos pero en lo que tiene que ver con respecto ya de problemática bilateral ahí nos aplica la quebradura con este gol que nos han mencionado bueno la compañera del fondo buenos días me voy a decir que quería saber un poquito de continuación acerca de en el contexto del Valle Mexicali con esta carencia de agua que ya había reconocido cuál sería una de las alternativas que se nos entienden aquí una línea pues encaminada a que el abastecimiento de agua sea algo seguro pues para las poblaciones emergentes y en un momento dado cuáles serían las estrategias que se tendrían que seguir específicas pues para decir bueno sabes que si no tengo agua por ejemplo la quizás mucha gente compra agua a los distritos entonces cuáles serían las nuevas líneas a las cuales se tendría que enfocar las poblaciones que sufran o los gestores pues de abastección del agua hacia donde se tendrían que ir y cuáles serán las nuevas medidas que se necesitan más para tener que estar en el país bueno bueno no me graban en cuanto a lo que dijiste del servicio público de la ley de libertad de información pues yo como servidor público ¿qué te puedo decir? o sea a nosotros nos agarra también la ley del servicio público profesional de carrera que somos ahora servidores públicos profesionales de carrera entonces también como un tipo de mordaza ¿no? entonces muchas cosas no las podemos ventilar sobre todo a veces cuando uno está en un alto mando ¿no? en un nivel cuando se hace un nivel medio para abajo por ejemplo yo soy su director para abajo no se aplica de director para arriba podrían a lo mejor decir algo pero si lo dicen pues pierden su trabajo ¿no? entonces este sean reporteros no saquen eso por favor este pero si no o sea yo estoy bien consciente y estoy muy consciente de la posición que toma mucha gente porque pues está muy preocupada por su empleo si liberas algo que es público y te lo reservan en una bronca si te metes en una bronca este y eso de la de la información pública la reservada y todo pues si es una estrategia que se ha seguido pues precisamente para lo que dices ¿no? para una liberada información hay información que que si o sea es de seguridad nacional yo estoy muy consciente pero hay información que yo pienso que puede tapar otras cosas entonces ahí se va a meter en un autógrafo tú cuando pides una información a E-Fi y E-Fi lo que hace es pedir la información no me graben a la unidad dentro de la propia secretaría entonces la unidad dentro de la propia secretaría es la que se encarga de decir darles la información no llegan directamente y dicen dámelo inmediatamente o sea hay tiempos de espera 30 días entonces pues ya imagínense lo que quieras porque pues nadie se va a meter a un gol ¿no? un autogol este bueno ahora en cuanto a la ¿qué era? ah de lo que me decías del abastecimiento de agua ¿cuáles serían las alternativas porque va a bajar? una cosa por la que también siempre he estado tratando de trabajar dentro de la secretaría este que pues no sabemos de la y Francisco es insistir mucho con una parte que viene en la LAN un artículo de la ley de aguas nacionales y se los he dicho con agua que va a venir como una demanda social pero no no he podido convencerlos y pues todavía lo dudo yo mismo pero debería que es sobre el caudal ecológico el caudal ambiental en la ley de aguas nacionales estipula que el ambiente es un usuario más del recurso yo diría que no es un usuario es el dueño y es el que nos está prestando el recurso a nosotros pero yo soy biólogo ¿no? este y entonces ese caudal no se ha aplicado hay varios artículos el artículo 15 de la ley de aguas nacionales incluso también se habla de la calidad del agua que se debe de liberar y que no se debe de liberar al medio ambiente es que también les preparé otra que de la ver ahora no otra dos una diapositiva que que pues si se las tengo que enseñar porque si no mi conciencia no me va a dejar en paz este ¿qué es sobre esto? no sé sobre el artículo que no he publicado este ¿qué es? es que la fracción 15 dice que el ambiente es un usuario más del recurso y que además se debe hacer una programación hídrica de cuánta agua se va a dejar al medio ambiente esto pues nadie lo ha empezado a demandar porque pues nadie habla por el ambiente y este pues yo creo que debería de venir de la sociedad también un interés por demandar esto ¿no? este otro es negar la concesión la asignación de permisos de descarga también a los cuerpos de agua ¿no? o tratar de que se haga un tratamiento o se evite que el agua salga tan contaminada hacia los cuerpos de agua o bien que le den un hagan un pago por ese servicio ¿no? que le den un tratamiento pero según me decían los de Conagua pues se habla como que en un pequeño acuerdo con los industriales para que ellos los apoyen los soportes cuando la ley estipula que debería de ser una obligación ¿no? bueno ya la ven mi conciencia ya olvídense la diapositiva los cinco minutos a dos para que si no pues voy a hacer muy breve una más si Francisco lo va a hacer ah bueno entonces todo gracias si 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 ah perdón acá es que se nos cambió el estudio que hicimos sobre los humedales de la mesa de Andrade básicamente las ONGs han estado siempre interesadas en todo el delta ¿no? previo a la problemática ya fuerte del todo americano de hecho ya que digas ya volando de Mocillo a Mexicalis se dio por primera vez cuenta de los humedales y inmediatamente casi se hizo el primer monitoreo y se dio una publicación ¿no? y de ahí empezó el interés un poco más fuerte cuando vino lo del canal básicamente se nos el gobierno de las californias nos pidió que hiciéramos una evaluación rápida de la parte ambiental básicamente enfocada a los humedales ¿no? documentar la cantidad de humedales y el tipo de hábitat que existía ahí y fue básicamente lo que hicimos documentamos los humedales con base en imágenes satélite y trabajo de campo pero después en un segundo reporte una segunda petición que nos hicieron fue enfocada ¿ok? ¿cuáles son las opciones o qué es lo que se debería de hacer sobre los humedales y básicamente la recomendación inicial de nosotros hoy viene el reporte que fue que se el primer objetivo de ser mantener o proteger esos humedales ¿no? y si se van a afectar pues sería buscar fuentes o la forma alterna de seguirlos manteniendo ¿no? bueno después de eso obviamente consideras que realmente el tipo de humedales como son únicos vienen agua su agua es de aportación de su suelo es muy difícil poder mantenerlos aparte de donde traerías el agua para poder mantener esos humedales ¿no? entonces de ahí buscamos opciones que básicamente era ¿cómo podríamos de alguna forma buscar esa compensación o mitigación? porque desde el punto de vista ecológico bueno esas humedales son únicos pero preferíamos tener no humedales o tener humedales que de alguna forma compensen por eso ¿no? entonces se dio la tarea de poder buscar opciones donde se pudiera compensar ¿no? y se buscó obviamente hay otras zonas en Río Colorado y se usó un poquito esto de buscar el valor de hábitat de esos humedales y luego compensar por valor de hábitat no compensar por área ¿no? sino darle un valor de hábitat a esos humedales y como un ejemplo no recuerdo bien los datos se compensó se buscó una opción de compensar 4 a 1 o 5 a 1 o sea algo así no tengo los datos ahorita muy frescos ¿no? pero realmente el valor de los humedales era tan alto que tenías que triplicar o patruplicar su área ¿no? en otro tipo de humedal en otras zonas como para que pudieras pensar en que se puede compensar aunque nunca nunca lo puedes reemplazar ¿no? y para ya para finalizar lo que me gustaría comentar es que se tiene que seguir monitoreando los humedales ¿no? o sea el problema es que el canadá americano ya pasó o lo de la demanda pasó y si eso no se está ensalentando pero pues es algo que no tenemos en México o sea se tiene que seguir monitoreando o sea no termina ahí y no sé si le tocan algunas dependencias en este caso a California o al gobierno federal nosotros como ONGs pues nos interesaría seguir participando pero los recursos son limitados entonces yo creo que una de las enseñanzas de esto es que no esperarnos necesariamente aquí hay un problema para monitorear y ya se acaba el problema ya lo dejamos de monitorear no al contrario yo creo que tenemos que seguir monitoreando qué va a pasar con los humedales se van a mantener no se van a mantener qué tan rápido van a cambiar y cuál es el impacto ecológico de su pérdida nada más agregaría que el reporte se entregó al gobierno del estado se lo hicimos llegar a CD para que lo usaran en el proceso de demanda creo que fue una parte importante del proceso de de la negociación con Estados Unidos la parte ambiental fue un punto fundamental en la demanda gracias a la información que pudimos generar no sirvió de tanto bueno pero por lo menos tenemos esa información y también sale publicada como un artículo de un libro y la información está disponible y bueno pues seguiremos buscando mantenerlos o reemplazarlos bueno le vamos a dar un fuerte aplauso a y la información y la información y la información es